¿Qué le haría daño a una traviesa como tú? ¿Traviesa? ¡Traviesa! ¡Eso me recuerda! ¿Quién es Trixie? ¿Trixie? ¿Y tú? ¿Y Rosita Chiquita? ¿Cómo se llame? ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Puedo explicarlo! Y lo que me conciende, no necesitas preocuparte por tu talón Mi, mi, mi talón No necesito de tus cuidados ni de tu protección Si nadie te ha cuidado, no es culpa mía Y no me importa si los cosacos vienen por ti Adiós Y llévate esto